Las directivas del Centro Comercial San Silvestre celebran la reapertura de la totalidad de sus locales a partir de la fecha. Desde hoy, más de 50 marcas los están esperando, los estamos acompañando. Recuerden cumplir los protocolos de bioseguridad, salir de la casa con su capabocas, cumplir con el distanciamiento social, lavarnos las manos con el gel antibacterial y en su centro comercial cumplimos el pico y cedo. Destacan la presencia del alcalde distrital Alfonso del Hash al momento de esta reapertura. Mañana y el miércoles recuerden dos dígitos y a partir del jueves los esperamos con el par e impar como ha dictaminado la alcaldía distrital. Esta mañana nos visitó el alcalde, el secretario de gobierno y todo su gabinete en el cual validaron nuestros protocolos de seguridad. Barranca Bermeja, el comercio se reactiva hoy y recuerden lo más importante, compro en Barranca Bermeja, los esperamos. Resaltan las directivas del Centro Comercial San Silvestre el cumplimiento de todas las normas y protocolos de bioseguridad fijados por el Gobierno Nacional.